Uniformados de la Policía de Guadalajara detectaron y detuvieron a dos sujetos que presuntamente viajaban con dos armas de fuego en una camioneta en la colonia Echeverría. Policías de Guadalajara realizaban sus recorridos de vigilancia por Bartolomé Gutiérrez y Concepción Álvarez y vieron a dos sujetos a bordo de una camioneta tipo pick-up que trataron de escapar. Los uniformados interceptaron el vehículo y uno de ellos le aseguraron una pistola calibre 9 milímetros abastecida con tres cartuchos y al otro un arma de fabricación casera con cuatro tiros útiles del calibre 38 especial. Los sujetos se identificaron como José Luis N. de 38 años de edad y Miguel Ángel N. de 19 años de edad y fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.